Buenas tardes, estamos desde el estadio Rufo Marín de Estelí para Nuevo Horizonte Deportivo. Estamos con Iván Marín. Iván, ¿qué tipo de entrenamiento has tenido para obtener este gran rendimiento actualmente? Bueno, la verdad es que hemos trabajado mucho con los poches. Creo que no ha sido una temporada fácil, pero no he tenido muchos ponches a la hora de estar en el juego. He chocado la bola, lógicamente, sin poca suerte, pero seguimos manteniendo la mentalidad positiva. Y creo que el béisbol es así. Muchas veces no se obtiene los resultados cuando uno entrena duro, pero la mentalidad siempre tiene que estar ahí adelante, siempre. ¿Qué metas tenés para tu futuro en tu carrera como pelotero? Bueno, primero creo que hay muchos récords personales míos que tengo pendientes todavía. Uno de ellos sería llegar a las 300 pasos robadas. Otro también me gustaría estar encima de los 1000 HIC. He tenido prácticamente 8 años que no he jugado dentro de Nicaragua. Y la verdad es que me gustaría tal vez este año enfocarme en esas metas que a lo largo me gustaría sentirme orgulloso a lo largo de mi carrera. ¿Qué mensaje le da a todos los jóvenes que te ven jugar a borsa? Bueno, que siempre persigan sus sueños. La vida no es fácil como te la pintan. Pero creo que siempre si obtienes la mentalidad positiva y tratas de salir a ganar todos los días, creo que eso es lo importante. Que estudien, que el béisbol se puede combinar con los estudios y sobre todo pues que respeten mucho a sus padres y que se encomienden siempre a Dios que es el único que nos ayuda a cumplir todos nuestros metas. Muchas gracias, Marín. Mandanos un saludo a todos los fanáticos de los Gigantes de Rivas y a la página Nuevo Horizonte Deportivo. Bueno, un saludo a todos los fanáticos de los Gigantes de Rivas. Creo que estamos muy contentos de estar ya en un round robin y Dios mediante pues estemos en la final peleando de nuevo el título. Y a tu página pues de Nuevo Horizonte que sé que tienen muy buen contenido deportivo y sobre todo que Dios me los bendiga siempre. Muchas gracias Iván, aquí desde el Estadio Rufo Marín para Nuevo Horizonte Deportivo.